La incidencia en población general es del 0,4% al 0,8%, mientras que en población infantil es un poquito más alta, sería del 2% al 10%, es más frecuente en infantil que en población general. Y la incidencia sería de 20 a 70 casos nuevos por 100.000 nacimientos al año. Y la evolución natural en la infancia depende del tipo de síndrome epiléptico que tenga el niño, que después veremos los tipos que hay. Pero en general del 20 al 30% remitirá de forma espontánea, del 20 al 30% remite con el tratamiento y después quedaría un 30-40% que serían epilesias refractarias, refractarias son las que no mejoran con el tratamiento. Después hay un apartado de antecedentes históricos, que es un poquito rollo, pero bueno. La epilesia estaba presente en todas las sociedades desde la antigüedad. Desde Babilonia, Cito, la medicina hindú, la hebrea. Y en Grecia y Roma se denominó morbo sacro, que significa enfermedad sagrada. Y en el siglo XIV a.C. Hipócrates fue el primero en considerar que la epilesia tenía un origen en el cerebro, y no en castigos divinos como se venía considerando hasta ese momento. Después en la Edad Media, las teorías naturalistas griegas pierden la influencia y vuelven las viejas creencias demoníacas sobre la epilepsia. Pues ya en el siglo VII, San Isidoro de Sevilla, lo denomina lunaticus. En el Renacimiento se acentúan todavía más las actitudes medievales. Y en el siglo de las luces, en el siglo XVIII, hay un declive de estas hipótesis demoníacas y lo denominan telele o tembeleque. También es un nombre un poquito peculiar. Y en el siglo XIX tenían la hipótesis de que el origen de la epilesia estaría en prácticas de degeneración moral. Como por ejemplo la masturbación. Y Cale, en 1997, dice que la epilesia ha sido descrita durante 4.000 años de ignorancia, superstición y estigma, seguidos por otros 100 años más de conocimiento, pero también de superstición y estigma. Entonces, aunque ya se tenía el conocimiento de que la epilesia es una enfermedad neurológica, pues seguía la superstición en torno a la enfermedad y el estigma de los pacientes. Bueno, las definiciones y conceptos básicos sobre la epilepsia. Bueno, en el siglo XIX, la Liga Internacional contra la Epilepsia actualizó los principales conceptos. Entonces, crisis epiléptica sería la ocurrencia transitoria de signos y síntomas debido a una actividad anormal, excesiva o síncrona de la actividad neuronal. ¿Vale? Hay una actividad neuronal anormal, de forma excesiva, de forma transitoria. ¿Vale? Esto sería una crisis. Después, la epilepsia sería un trastorno cerebral con una predisposición duradera a generar crisis epilépticas. ¿Vale? Varias crisis. Con consecuencias tanto neurobiológicas como cognitivas, psicológicas y sociales. ¿Vale? Que después veremos estas consecuencias. Entonces, la epilepsia sería tener una predisposición a tener varias crisis. Y hay que decir que una única crisis puede ser suficiente para hacer el diagnóstico teniendo un electroencefalograma acorde con la clínica. ¿Vale? Pero bueno, después de... En cuanto al diagnóstico, después lo veremos mejor. Después tenemos un síndrome epiléptico, que sería un grupo de signos y síntomas que configuran un trastorno epiléptico único. ¿Vale? Un trastorno específico. Y se distinguen dos grupos. Uno que sería una epilepsia maligna y la otra la benigna. ¿Vale? La maligna sería la encefalopatía epiléptica. ¿Vale? Que las crisis contribuyen a un deterioro progresivo de las funciones cerebrales. O sea, sería maligna. Y el síndrome epiléptico benigno, que son crisis fácilmente tratables, que requieren o no medicación. Y pueden remitir espontáneamente. ¿Vale? Serían más benignas. ¿Vale? Y después tenemos la epilepsia refractaria, que sería la persistencia de crisis epilépticas diagnosticadas con certeza. O sea, estamos seguros de que se trata de crisis epilépticas. Que afectan a la calidad de vida. ¿Vale? Y persisten tras haber tomado dos fármacos en monoterapia. O sea, dos antiepilépticos en monoterapia. O una asociación de dos fármacos de primera línea, siendo estos fármacos apropiados al tipo de crisis epiléptica concreta, a las dosis terapéuticas máximas toleradas. O sea, que no nos quedemos cortos con la dosis de la medicación. Con un cumplimiento adecuado. Hay que asegurarse de que el paciente toma bien la medicación durante un periodo de dos años. ¿Vale? Si en este periodo de dos años, habiendo tomado la medicación de forma adecuada y persisten las crisis que afectan la calidad de vida, diríamos que es una epilepsia refractaria. ¿Vale? Vale, después tenemos... Un momento. Vale, después clasificación de las crisis epilépticas. ¿Vale? Se puede clasificar en función de la aceptación del nivel de conciencia. ¿Vale? En crisis parciales o focales o crisis generalizadas. ¿Vale? Las crisis parciales o focales serían cuando la conciencia no se pierde total y absolutamente desde el inicio de la crisis. ¿Vale? Y puede ser crisis simples, donde la conciencia es totalmente conservada durante toda la crisis. Crisis parciales complejas, cuando la conciencia está un poco afectada, pero no del todo. Y crisis parciales secundariamente generalizadas, cuando una crisis parcial posteriormente se generaliza. ¿Vale? Y después tenemos las crisis generalizadas, que sería cuando hay una pérdida total y absolutamente de la conciencia desde el inicio de las crisis. ¿Vale? Y esto solo ocurre en las crisis motoras, que ahora veremos. ¿Vale? Entonces, en función de la afectación de la conciencia serían crisis parciales o focales, cuando no afecta la conciencia o solo la afecta parcialmente. O crisis generalizadas, cuando afecta desde el principio el nivel de conciencia. ¿Vale? Después, también la podemos clasificar en función de la clínica. ¿Vale? Teniendo en cuenta que en una misma crisis puede haber más de una manifestación clínica. ¿Vale? Puede haber síntomas motores, las crisis motoras. Que en estas crisis hay contracciones musculares repetidas. ¿Vale? Se llaman clonías si las contracciones son amplias y ensalvas. ¿Vale? Por ejemplo, así. ¿Vale? Amplias y ensalvas. Mioclonías si son más breves. Bueno, así, por ejemplo, así. Lo veis bien. ¿Vale? Tónicas cuando hay una hipertonía, un aumento del tono muscular. O atónicas cuando hay pérdida del tono muscular y caída brusca al suelo. ¿Vale? Después, pueden ser crisis sensitivas cuando hay alteraciones de la percepción o síntomas autonómicos. ¿Vale? Por ejemplo, alteraciones en el olfato o en el gusto. O síntomas autonómicos como espiroerección o pérdida del control de esfínteres. ¿Vale? Después, puede haber clínica psíquica como miedo, depresión, alegría, alucinaciones. O el déjà vu o el jamás vu. ¿Vale? Después, puede haber las crisis automatismos. Los automatismos es una actividad motora involuntaria con movimientos repetitivos y estereotipados sin objeto. ¿Vale? Por ejemplo, la masticación sin que estemos comiendo nada. O golpeteo, dar golpes repetidos de forma estereotipada. O hacer el movimiento como si estuvieras abrochando botones, pero sin tener los botones. ¿Vale? Esto serían automatismos y pueden estar en las crisis epilépticas. Y después, también puede haber aura, que es la sensación subjetiva que se experimenta antes de las crisis. ¿Vale? Que los pacientes ya se salen reconocer cuando les va a venir una crisis por ese aura, esa sensación que hay antes de la crisis. ¿Vale? Después, también hay un tipo de epiléptica que sería la ausencia. ¿Vale? La ausencia son crisis en las que no sucede ningún fenómeno motor ni alteración del tono. Sino que el paciente, lo que le ocurre es que permanece desconectado del medio sin más síntomas. Simplemente, de repente, se desconecta. ¿Vale? Y inmediatamente después, al ceder la crisis, continúa con la actividad que estaba realizando. ¿Vale? Y a veces, pues, pueden pasar desaparecidas porque tampoco hay un periodo poscrítico. ¿Vale? No hay, después de la crisis, no hay ni sonolencia, ni confusión, ni ningún otro síntoma. Simplemente, te desconectas, dura la crisis lo que dure, que no suele ser mucho, y después vuelves a conectarte haciendo la actividad que estabas haciendo. Y esto se llama ausencia o petit mal. Vale, estos son los tipos de crisis que puede haber. Ahora vamos a hablar de los síndromes, ¿vale? Que son ya conjuntos síntomas y signos que permite ya, que permite especificar el trastorno epiléptico en sí. ¿Vale? El principal factor que caracteriza el diagnóstico de un determinado síndrome en neuropediatría, o sea, en niños, es la edad que tiene el niño. ¿Vale? Ausencia, perdón, hay una pregunta. Ausencia en clínica o de conciencia. Ah, perdón, ausencia es clínica o de conciencia. No entiendo la pregunta. Una ausencia es un tipo de crisis epiléptica. ¿Vale? O sea, que te quedas desconectado. ¿Vale? Bueno. Bueno, entonces, decía que los síndromes epilépticos... ¿Se enmarca en clínica o conciencia? Es que no entiendo la pregunta. O sea, ¿se enmarca en clínica o conciencia? No. La clasificación. A ver, la clasificación era según... Según la afectación de la conciencia, crisis parcial. Es como otro tipo. ¿Vale? Está, según la afectación de la conciencia, son parciales. Si no se afecta, generalizada, si se afecta. Y según la clínica, si es motora, sensitiva, psíquica, con automatismos o con aura. Y la ausencia sería como otra clasificación. ¿Vale? Es otra parte, otro tipo de crisis. ¿Vale? Vale, entonces, los síndromes, decíamos que la principal pista para diagnosticar un determinado síndrome epilético u otro es la edad del niño. ¿Vale? Porque asociados a diferentes etapas de maduración del cerebro se observan síndromes específicos y característicos de la edad. ¿Vale? Entonces, nos podemos guiar por la edad y sabemos más o menos, junto con la clínica y el electroencefalograma, que después veremos, nos podríamos guiar más o menos qué tipo de síndrome puede tener. Vale, entonces, habría síndrome epilético en el periodo neonatal, ¿vale? Pero estos son difíciles de catalogar, ¿vale? Porque el cerebro inmaduro, pues, presenta poca expresividad clínica, ¿vale? Y también hay una escasa correlación entre la clínica y el electroencefalograma, ¿vale? EG es electroencefalograma, ¿vale? Entonces, en el neonato, pues, es difícil de catalogar el tipo de epilepsia. Después, en el lactante y en el niño pequeño hay dos síndromes, que sería el síndrome de West y el síndrome de Lennox-Gastaut. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno. El síndrome de West, en el síndrome de West hay una tríada, ¿vale? Que sería espasmos infantiles, que ahora veremos lo que es, ipsarrimia en el electroencefalograma, ¿vale? Que también veremos lo que es y después un deterioro psicomotor, ¿vale? Se presenta antes de los 12 meses, con un máximo a los 6 meses y después de los 24 meses es raro, hay pocos casos, ¿vale? Y cuando aparecen estas crisis suele haber detención o regresión en el desarrollo psicomotor que tenía el niño, ¿vale? Entonces, espasmos, ipsarrimia y deterioro psicomotor en el síndrome de West, ¿vale? Los espasmos son contracciones tónicas, o sea, con aumento del tono, sostenidas de cabeza, tronco y extremidades, ¿vale? Son ser bilaterales de las dos partes del cuerpo, simétricas y bruscas, ¿vale? De un segundo de duración, estas contracciones, ¿vale? Pueden producir o flexión o extensión del tronco y extremidades o una combinación de ambos, ¿vale? Y suelen ser en salvas de hasta 100, de más de 100 y varias veces al día, ¿vale? Entonces, bastante aparatoso, ¿vale? Tenéis esta foto, ¿vale? Que serían las contracciones, flexión, extensión de tronco, cuello y extremidades. ¿Vale? Vale, después, en el electroencefalograma habría un patrón de ipsarrimia en vigilia, ¿vale? Y la ipsarrimia sería una mezcla anárquica y aleatoria. Bueno, esto no creo que... Sí la palabra ipsarrimia, pero lo que es en concreto no creo que lo pregunten. Pero bueno, es una mezcla anárquica y aleatoria de ondas lentas de alto voltaje y puntas de amplitud y localización cambiante en todas las áreas corticales, ¿vale? Y no hay sincronía entre ambos hemisferios ni un ritmo basal discernible, ¿vale? Pues bueno, quedaos con la palabra ipsarrimia. Vale, después, el otro síndrome es el síndrome de Lenoch-Gastor, ¿vale? Que también tiene una triada, ¿vale? Que serían ausencias atípicas, crisis tónicas y atónicas, ¿vale? Aquí en este caso, las ausencias atípicas serían ausencias que no son las típicas, ¿vale? En estas atípicas sería que hay más... No es un inicio y un final brusco, sino que habría más... Un inicio progresivo y un final más progresivo y también habría un periodo poscrítico, ¿vale? Que habíamos dicho que la ausencia no... La ausencia atípica, pues no lo tenía. Después, en el electroencefalograma de este síndrome, habría una descarga de punta onda lenta generalizada. Y también habría discapacidad intelectual, que no lo había en el síndrome de West, ¿vale? Bueno, el 20% de los casos con este síndrome también presentaban anteriormente el síndrome de West. La edad de inicio suele ser de los 2 a los 8 años con un máximo a los 5 años. Las crisis tónicas son las más frecuentes, el 92%, ¿vale? Puede haber las ausencias atípicas, crisis tónicas o atónicas, y las más frecuentes son las tónicas, ¿vale? Suelen suceder durante el sueño y hay afectación neuropsicológica cognitiva y conductual. Y se caracteriza por su refractariedad, ¿vale? Es difícil que cedan con el tratamiento. Entonces son más complicadas que el síndrome de West. Después, los síndromes epiléticos en el niño más mayor y adolescente tendríamos estos 3. La epilesia con ausencia, la epilesia parcial lenta con paroxismos ralándicos o centrotemporales, y los síndromes epiléticos con punta onda continua durante el sueño. Vamos a ver cada uno por separado. La epilesia con ausencia sería presencia de ausencias, que hemos dicho, que también se llama petit mal, ¿vale? Se inicia de los 3 a los 12 años. Si el inicio es de los 3 a los 9, se llama epilesia con ausencias infantiles. Y si se inicia a partir de los 9-10 años, sería epilesia con ausencias juveniles. ¿Vale? El 40% de casos también se asocian a crisis tónico-clónicas generalizadas, aparte de la ausencia, sobre todo a partir de los 10-15 años. En el electroencefalograma hay paroxismos generalizados de punta onda a 3 hercios de frecuencia. Las crisis se desencadenan con la hiperventilación y, en este caso, la respuesta al tratamiento es muy buena. ¿Vale? Estas son las características de la epilesia con ausencia. Después, la epilesia parcial benigna con paroxismos ralándicos o centrotemporales. ¿Vale? Hay descargas en la zona de la cisura de Rolando, que está aquí, la cisura centrotemporal. ¿Vale? La veis aquí en azul. ¿Vale? Se inicia de los 3 a los 13 años, se dan durante el sueño o las primeras o últimas fases del sueño. Y es una crisis parcial simple, o sea, no hay pérdida de conciencia, con semiología hemifacial, ¿vale? Clínica de una parte de la cara, ¿vale? Hemifacial, una parte de la cara. Y allí podemos ver clonías, ¿vale? Contracciones, desviación de la boca, ¿vale? Hacia un lado. Y parestesias, que sería como rampa, ¿vale? Sensaciones en media cara. Después, manifestaciones orofaringolarígeas. Y anártria, ¿vale? Anártria es incapacidad para articular las palabras. Esta sería la clínica de este tipo de epilepsia. Después, son muy breves, duración de menos de dos minutos y muy poco frecuentes o de una única crisis. ¿Vale? En el electroencefalograma se ve una descarga en la zona centrotemporal o rolándica, ¿vale? Como indica el nombre. Y el pronóstico es excelente y no está indicado a tratamiento al inicio, ¿vale? Cuando suele ser una única crisis o muy poco frecuentes, pues no se suele poner tratamiento. Y el pronóstico es muy bueno. Vale, y la última es los síndromes epilépticos con punta onda continua durante el sueño, ¿vale? Llamada POPS. En el electroencefalograma del sueño se vería punta onda generalizada continua a 1,5 o 2 hercios de frecuencia. Y el criterio diagnóstico sería que la punta onda ocupe al menos el 80% del total del sueño no REM. ¿Vale? Es durante el sueño como indica el nombre. Después, el electroencefalograma en vigilia es normal o con pequeñas alteraciones focales no generalizadas. El 40% de casos manifiestan anomalías neurológicas. Y se presentan con crisis de cualquier semiología, excepto tónicas o sin crisis. ¿Vale? Puede haber también este electroencefalograma pero sin haber crisis. ¿Vale? Bueno, estos son los síndromes que os pone... Bueno, perdón, seguimos todavía con estos. Con el síndrome epiléptico de punta onda continua durante el sueño. Vale, que asocia... A ver... Los síntomas neuropsicológicos que pueden producir, ¿vale? Este tipo de epilepsia son trastornos de conducta, dificultades de aprendizaje y del lenguaje, síntomas compatibles con trastornos del espectro autista o de TDAH. ¿Vale? Pues suelen ser refractarias al tratamiento y se suelen administrar corticoides durante varios meses y se consigue el control de las crisis tras dos o siete años de iniciar el tratamiento. ¿Vale? Entonces es bastante difícil de controlar. Las secuelas neuropsicológicas que produce pueden ser permanentes, ¿vale? Aunque se hayan controlado las crisis. Y hay tres síndromes englobados dentro de estos. Sería que solo los nombra, ¿vale? No tenéis que saber nada más. Es el síndrome de Tassinari, la epilepsia fascia adquirida o síndrome de Landoc-Kleffner y la epilepsia parcial venina típica de Icarbi, ¿vale? Estos solo los nombra, no tenéis que saber nada más. Solo nombrarlos. Vale. Vale, ahora ya pasamos a la comorbilidad, ¿vale? Muchos trastornos orgánicos de la edad pediátrica presentan epilepsia como uno de los síntomas principales, ¿vale? Como hemos ido viendo en síndromes u otras patologías, que siempre aparecía la epilepsia como uno de los síntomas, ¿vale? Y si hay epilepsia, condiciona el pronóstico y la gravedad de estos trastornos orgánicos, ¿vale? Es más grave si hay una epilepsia que si no la hay. Hay mayor incidencia de, en pacientes con epilepsia, tiene mayor incidencia de discapacidad intelectual, de trastornos del lenguaje, dificultades de aprendizaje y problemas de integración social, ¿vale? También habría un leve aumento de mortalidad y también riesgo de ahogamiento o de muerte súbita. Vale, entonces pasamos a, bueno ya sabemos, los tipos de crisis, los síndromes más frecuentes, la comorbilidad, pasamos a cómo lo diagnosticamos, ¿vale? Entonces tendríamos, la valoración diagnóstica constaría de la anamnesis, ¿vale? Que es la, realizar la historia clínica, la exploración física y las pruebas complementarias, ¿vale? Vamos a ver cada, cada punto. La anamnesis, bueno, es la historia clínica que constituye la base del diagnóstico, ¿vale? Como la mayoría de trastornos en salud mental, el diagnóstico se basa en realizar una buena historia clínica, ¿vale? Se tiene que preguntar por los fenómenos que suceden durante la crisis de una manera lo más detallada y precisa posible, ¿vale? Que a veces es difícil que el paciente lo recuerde. También hay que preguntar a los acompañantes, a la familia o a los que están presentes en las crisis para que te den lo más detallado posible las crisis. Entonces hay que preguntar si hay afectación de nivel de conciencia, la secuencia de aparición de la crisis y de la clínica y la progresión, si hay presencia de aura antes de la crisis, si ha habido mordedura de lengua o si hay pérdida de control de esfínteres. Después también hay que preguntar por la finalización del episodio, ¿cómo finaliza? Si hay una recuperación postcrítica, si hay un periodo de confusión, de sonnolencia, ¿vale? En las circunstancias en que aparecen las crisis, si es durante el sueño, durante la vigilia, ¿vale? Y así poder orientar qué tipo de síndrome sería. Posibles factores desencadenantes de las crisis, si los hay. Y, como siempre en la historia clínica, pues preguntar por los antecedentes patológicos, tanto personales como familiares, ¿vale? Vale, después tenemos la exploración física, que debe ser general y completa. Hacer constar si hay rasgos dismórficos, ¿vale? Si hay características de la cara o peculiares, dismórficos, o si hay discromías, que son alteraciones de la pigmentación de la piel. Y después hacer una exploración neurológica sistematizada, completa y minuciosa, ¿vale? Esto siempre se tiene que hacer. Vale, después en cuanto a las pruebas complementarias, la analítica solo hay que hacer si sospechas alguna afectación orgánica, ¿vale? Si no, no es necesaria. Y lo que sí que es necesario se debe hacer a todo paciente con una posible crisis epilética es un electroencefalograma, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que el diagnóstico es clínico, ¿vale? O sea, con la historia clínica, ¿qué hacemos? Porque un electroencefalograma que nos salga normal no descarta que haya una epilepsia, ¿vale? Al igual que un electroencefalograma patológico no supone necesariamente el diagnóstico de epilepsia, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que del 10 al 15% de la población presentan en el electroencefalograma alteraciones inespecíficas y el 1% de la población presenta anomalías epileptiformes pero sin crisis, ¿vale? Entonces no se podría poner el diagnóstico de epilepsia. Si el electroencefalograma que hacemos en vigilia es normal pero mantenemos la sospecha de una epilepsia se tendría que hacer un electroencefalograma con privación de sueño, ¿vale? Sin dejar de dormir al paciente o durante el sueño, ¿vale? Porque durante el sueño o con una situación de privación de sueño es más posible que aparezcan las crisis, ¿vale? Bueno, después también está la posibilidad de una monitorización video electroencefalograma de más de 24 horas, ¿vale? Que sería imprescindible en casos de cirugía, ¿vale? En la evaluación precirúrgica. Vale, entonces el electroencefalograma la principal prueba para clasificar los síndromes y establecer el diagnóstico diferencial, ¿vale? Esto hay que tenerlo claro porque lo suelen preguntar, ¿vale? El electroencefalograma la principal prueba para clasificar los síndromes epilépticos y también para establecer el diagnóstico diferencial con otro tipo de patologías. Después también tendríamos la resonancia magnética funcional que también estaría indicada, no de rutina, sino en el ámbito de la cirugía en caso de requerir cirugía. El PET, que es la tomografía por emisión de positrones y el SPECT, que es la tomografía de fotón único se precisan, se realizarían ante epilepsias refractarias o en casos también precirúrgicos, ¿vale? No de rutina. La resonancia, el PET y el SPECT no se hace de rutina, ¿vale? El electroencefalograma, sí. Vale, entonces ya tenemos la clasificación, los síndromes, la comorbilidad, la valoración y pasamos al tratamiento, ¿vale? El tratamiento agudo sería poner al paciente en posición de seguridad que es esta que tenéis aquí dibujada, ¿vale? Que es de lado, para evitar aspiraciones y posibles lesiones, ¿vale? No forzar la apertura de la vía aérea, o sea, de la boca ni introducir objetos en la boca, ¿vale? Y si en crisis generalizadas que no ceden de forma espontánea podríamos recurrir a un diazepam rectal o un midazolam en la mucosa bucal, ¿vale? Que tienen efecto rápido. Son benzodiazepinas, ¿vale? Que actuarían ante la crisis con efecto rápido. Después, el tratamiento crónico sería con, en caso de necesitar medicación, con antiepilépticos, ¿vale? La decisión de iniciar el tratamiento es individualizada para cada paciente, ¿vale? Y hay que consensuarlo con la familia, valorando los riesgos y los beneficios, ¿vale? Hay que considerar la seguridad del diagnóstico, o sea, que estemos seguros que se trata de una crisis de crisis epilépticas, de epilepsia, que no sea otra cosa. Hay que mirar el tipo de síndrome epiléptico, porque hemos visto que algunos no es necesario tratar, otros son más replatarios, necesitan medicación específica. La eficacia del fármaco que hemos pensado poner y los efectos secundarios que tiene. Y también, bueno, en caso de menores de edad, la opinión de los padres, ¿vale? Siempre hay que tenerla en cuenta. No se puede forzar un tratamiento sin la opinión, a no ser que sea de una urgencia vital, sin la opinión de los padres. En rasgos generales, no suele iniciar ese tratamiento en una primera crisis, ¿vale? Hasta el segundo episodio, ¿vale? O sea, en una primera crisis no se suele iniciar, suele ser a partir del segundo episodio. El objetivo es el control absoluto de la crisis sin provocar efectos secundarios, o los mínimos posibles, ¿vale? Porque la medicación puede tener algún efecto secundario. Y el fin último es lograr la máxima calidad de vida del paciente, ¿vale? Se intenta la monoterapia, o sea, un único fármaco. Lo que pasa es que con frecuencias necesarias, distintas combinaciones de fármacos, sobre todo en casos de epilepsia refractaria. ¿Vale? Pero lo que se intenta es que sea la monoterapia, un solo fármaco. Vale, pues aparte de los antiepilépticos, también hay tratamientos no farmacológicos, ¿vale? Que se han visto que son eficaces. Por ejemplo, la dieta cetogénica, ¿vale? Que sería una dieta con el 80% de grasas, 15% de proteínas y 5% de hidratos de carbono, ¿vale? Lo que produce este tipo de dieta es inducir la formación de cuerpos cetónicos, ¿vale? Por eso se llama cetogénica, que son semejantes al GABA, ¿vale? Que está implicado en el control de las crisis epilépticas, ¿vale? Y sobre todo, esta dieta sería necesaria en algunos errores congénitos del metabolismo. Después tenemos el estimulador del nervio vago, ¿vale? El nervio vago es el décimo par craneal, ¿vale? Que se inicia en el bulborraquidio y baja por la paringe, esófago, laringe, tráquea, pulmones, corazón, etcétera. Y actúa en la sincronización de las crisis, ¿vale? Del nervio vago y estaría indicada la estimulación del nervio en epilepsias refractarias que no fueran candidatas a cirugía, ¿vale? Aquí tenemos la imagen que sería del estimulador del nervio. Después tendríamos el bisturigamma, ¿vale? Que sería este aparato. Se trata de una administración focal de radiación ionizante, ¿vale? Radiocirugía. Está indicado en amartomas hipotalámicos, amartomas son tumores benignos del hipotálamo, o en malformaciones vasculares que provocarán las crisis epilépticas. Y, por último, la cirugía, que sería en epilepsias refractarias a otros tratamientos, ¿vale? Que ya sería seccionar parte del cerebro, del punto donde se estuvieran produciendo las descargas epilépticas. ¿Vale? Estos serían los tratamientos que tenemos. Vale, pues en cuanto a los hábitos de vida, los pacientes con epilepsia pueden llevar una vida absolutamente normal para la edad, en la medida de lo posible, claro. Evitar la ingesta de alcohol y la privación de sueño, porque puede provocar crisis. En epilepsias que cursen con fotosensibilidad, hay que ser cautos con los videojuegos, ¿vale? Porque hay mucho, mucha... Mucho... Bueno... No me sale la palabra. Luz, ¿vale? En los videojuegos. Después, pueden practicar cualquier tipo de deporte, pero en la natación, pues se recomienda que haya una supervisión, ¿vale? Para evitar ahogamientos. Vale, pues repercusiones sociales. La experiencia psicológica y social de la epilepsia supone una menor independencia, ¿vale? Suelen ir acompañados de familiares, por si les da alguna crisis. Después, restricciones en actividades frecuentes. Un mayor número de hospitalizaciones que otro niño sin epilepsia. Y después, el estigma y aislamiento social que provoca. Después, la epilepsia tiene el potencial de limitar el desarrollo y aceptar de manera negativa la calidad de vida, tanto del niño como de la familia, el que hay que tener en cuenta, ¿vale? Repercute en la dinámica familiar, ¿vale? Porque si la familia tiene excesivo temor, preocupación, suelen tener preocupación, vergüenza, inseguridad, ¿vale? Y si la familia tiene estas emociones, el niño integra un sentimiento de incapacidad, ¿vale? Y todavía lo hace más incapaz. El ambiente escolar también puede suponer un factor estresante si no se maneja bien. El niño epiléptico debe seguir la escolarización que le corresponda acorde a su capacidad, ¿vale? Porque la epilepsia en sí misma no condiciona el modelo de escolarización, ¿vale? Pero si presentan trastornos neuropsicológicos asociados, sí que a lo mejor necesitan una actuación curricular o incluso modelos pedagógicos multidisciplinares en la hora de integración o de educación especial, ¿vale? Pues el propósito es dar una visión positiva del entorno personal y social que vive el niño epiléptico y su familia, ¿vale? Y ayudándoles en todo lo que se pueda. Vale, para resumir, ya, diremos que la epilepsia infantil es heterogénea, ¿vale? Hay muchos tipos y compleja, es una patología compleja. Engloba diferentes síndromes que se determinan por la edad del niño, la tipología clínica de las crisis y el registro en el electroencefalograma característico de cada síndrome, como hemos visto. Después, el tipo de síndrome epiléptico y su etiología marcarán la evolución natural de la enfermedad, ¿vale? Hay síndromes que son más refractarios al tratamiento que otros o síndromes son más benignos que otros. El diagnóstico, como hemos dicho, se basa fundamentalmente en la historia clínica, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy claro. La prueba complementaria principal, también hay que tenerlo claro, es el electroencefalograma, ¿vale? Que hay que hacer a todos los pacientes con sospecha de crisis epiléptica. Y otras pruebas complementarias que pueden hacerse, la neuromagen estructural y funcional, el estudio genético, también se puede hacer para descartar que no sea una apelesia asociada a algún otro síndrome genético, y un estudio metabólico si se sospecha en alguna patología metabólica. Vale, el tratamiento, como hemos dicho, debe ser individualizado y consensuado con la familia, ¿vale? Hay que valorar los riesgos y beneficios de cada tratamiento y de cada caso. Se dispone de numerosos fármacos antiepilépticos, hay muchos, hay para elegir y van saliendo también de nuevos. Y también tener en cuenta que hay otras alternativas no farmacológicas, como hemos visto, y también opciones quirúrgicas, ¿vale? Para los casos refractarios al tratamiento farmacológico. Vale, pues también tener en cuenta, como hemos dicho, que la apelesia infantil repercute sobre la vida social y académica del niño y también sobre la dinámica familiar, que hay que cuidar mucho la familia, y la repercusión está determinada por el tipo de síndrome y por el manejo que se haga de él, ¿vale? Por eso es tan importante la psicoeducación y el apoyo familiar y del niño y también el apoyo escolar, ¿vale? Bueno, y esto es todo del tema de la epilepsia, ¿vale? No es tan difícil como parecía, ¿vale? No es tan difícil como parecía, ¿vale? No es tan difícil como parecía, ¿vale? Gracias por ver el video.